¡Chao, colombiano! ¡Estoy contigo! ¡Chao, colombiano! ¡Estoy contigo! ¡Chao, colombiano! ¡Estoy contigo! 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 Bueno que cosa que hay si no tuve la culpa yo, es que el carro rojo no se va a mover de ahí. El tráfico de aquí no es como que no pite y retrocedan cuando esta muy cerca. Aquí no, hay que respaldar por ahí la vamos, lastimosamente, de la leche ya se rascó. Me dije para afuera que no se ha arreglado así que vamos a salir cambia de eso. Hay una caja de 18 luces, ya se lo que trae, me pase el semáforo, bueno no me lo pase pero, pues ahí esta el semáforo. Igualmente nos toca pegar hacia la derecha, hacia allá nos toca pegar, si bueno hacia allá la salida. Antes de que llegue el tren, nos rígate esta vaina por donde aquí. Bueno pues ahí ya ustedes ya vieron como es el interior de este camión, así que pues, ni para que muestraselo mas. Ah otra vez ese semáforo no, semáforo. O sea un metro, semáforización rojo o que. Si ya esta cansado de soñar. Pero detrás de la fuente de soñar su mundo y 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 su mundo. ¿Qué es eso? El semáforo que usted no va a dejar libre pues este semáforo, pues ahora si ya cambio. Ah, un arte que ese semáforo yo iba a cambiar dentro. Lo que le digo que cambian mas rápido los semáforos aquí para poner en rojo o que para ponerse en verde. ¿Cómo le lloro todo? Camino sin cesarro, tatatata, tatatata. Ah vean el otro donde dice hizo. Venga yo con que tengo el freno motor Pero mi gente yo cambio aquí el freno motor Ay socio esto que le dio Listo ya 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 Recuperar, recuperar esas chicas Ya los recuperamos Listo Y listo Guardar Ah pero es que que le da esto No se, bueno ahora si vamos Bueno direccionales a la derecha Pasemos antes de que se cambie ese mago en rojo Porque ahí si que es verdad Cuando uno encuentra un semáforo en verde Pues se ganó la lotería aquí en el trazómetro ruso Bueno les vemos aquí encima Bueno aquí se digna cambiar sinceramente Y vamos a estar tan parolados No viven ahí Esto anda más solitario que Que mejor dicho Se usa más solitario que centro Que centro en Semana Santa Listo ya nos cambio Vámonos Échale cambios Dios Échale cambios Échale cambios Que nos fuimos allá esta tarde Bueno el bus escolar ahí Eso es nuevo Ahora después de ver el bus escolar tanqueando Primero no se veían tanqueando Es más ni se veía que fuera un bus escolar en verdad Porque mantenían estrellados El cabrón Ay bebé eso tampoco Eso es nuevo No queda muy listo Bueno Ay pero esa camioneta no me había llegado Ay Es que me sorprendí Me sorprendí Vamos ahora sí A acelerarle Ay Se ve que voy a tener que entrar en la gasolinera próxima Y descansar en la prima gasolinera Que hayamos una gasolinera O descanso O lo que sea Pero que tenga la opción de descanso Nos toca entrar allá Porque en esta vaina Nos vamos a llegar así con microsuenos Porque Anda estaba una Una cansada de echando Bueno no fue por aquí Mira va a empezar el camion Ay no frena Ve no frena Ok porque no frena eso Pero si el botón de frenado está bien Ahorita voy a ver si eso estaba frenando Y no se veía que se iba frenando O que pasó ahí Vea y ahora me buggeé No No que tristeza Ya me buggeé Nunca Si me salen Ay si me buggeé No Te suponía que llegan arreglando Y que vainas aquí Con el parche de la actualización Que han puesto Y paso Ay no las creo Me va a tocar Tire ese hueso No Sucio Nos va a tocar pedir Ese hueso No pues que no es para que pongan Ni retroceder Ni nada pues Una hora después Que pereza Que pereza ya me dio Marqueño Ay mentiras Pero no Que pereza ya Cuando pasa eso Siento que el día Se fue por la bordo Del lago Ese hueso Y donde nos pusieron Ahora De pereza También Vamos a hacer eso No 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 Sol ¿Cómo es que pasa eso? ¿Eh? Se cago este hueso Se cago se cago Venga pa' acá, vea. Eh, pero que es lo que da esto, pues. Bueno, ¿dónde estamos? ¿A dónde estamos? En Nueva York. Nueva York. Uy, no, socio. Nos devolvieron esto del viaje, vea. Ay, yo no he salido. ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que ya hay que tener su labor. Ay, ven, pues. No, lo bien. Bueno, ya, vamos. Vamos echando nuestros viajitos. No, pues que no. Así tampoco es. Así tampoco. Trenan su. Vamos a encender el uso más bien. Bueno, ¿qué? El manqué hay que ya se movió. Sí, ya se movió. Bueno, empezó a perder yo y ok. Como que sí. Sabes que ya no va a pasar más por esos pesos. Siempre que paso, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la mayoría de las partes que pago por el peso, pasa algo. El camino me frena, es decir, eres suceso, o si paso bien, se queda atorado cuando voy bajando de allá. Así que mejor dicho, va a dejar que me cobren la multa de peso, y bueno. Porque no va a pasar más por ahí. Fede, se joda, otro. Ay, ahora me van a cobrar ese semáforo, ¿no? Bueno, esperemos que aquí cambie, pues, ese semáforo también. Cuando ya los cambio, siga, bueno, hace de que volví. Ay, mire, ya se iba a poner en rojo, ¿sí? Sí. Ya se iba a poner en rojo, ya se iba a poner en rojo, ya se iba a cambiar a verlo. Pero eso es que le digo. ¿Qué? No sé, Mauro, ¿o qué? ¿Usted va a cambiar o qué? No sé, Mauro, ¿qué? ¿Usted va a cambiar o qué? Están esperando, están esperando aquí. Creo que ya nos cambió. Ay, papá, es que eso hay que pitarle, hay que jazararlo, porque no, no cambia. Uy, no, 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 no. Uf, uy, Dios. Miren cómo me pasó esa sebra de feo, loco, vean. Y cálleme yo de este así también, o lo que fuera eso. Bueno, si le retroceo, fijo, me pone una multa. Así que me quedo aquí. Me quedo aquí, esto, Romano. Hasta que cambie ese más, bueno. Ah, no, 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 no. Hay que ver ejemplo, si, bueno. Bueno, ya no va a cambiar igualmente. Uy, ahí alguien se atravesó, creo yo. la patrulla hace como una piqueta y cosa porque aquí la patrulla le pega a la perseguidora hasta que no le pega su multa no le va a perseguir uy ya vamos que ha retrasado por 2 minutos en este viaje por 3 minutos uy no que tristeza lo vi sinceramente misoche ganko y monterreal hacia la derecha ahora mando esa vaina a decir que no se que vaina y no se que foda y pum y pum y bueno y puso una cosa de que nada que ver y se marchó yo soy por aquí jodiendo llevando la leche que no ha llegado no ha llegado y no va a pasar por ahí bueno me va a pasar por ese peso de esa joda ya me va a pasar más por ahí como dije antes ahora me cobran la multa y me pillan que carajo cuánto mil cincuenta grandotes con que tristeza eso se lo vi un gas un gas con la multa ya se le pasan de buena se le pasan saben lo que yo quise tomar esa vaina tiene semejante enreo en eso que es un taxi o un particular bueno tiene pinta de particular y tiene pinta de taxi por amarillo eso sonó como caras de mis corazones no se me emociona como que como fuzgado por apariencia como quien dice ah vean la camioneta vean las camionetas que vivimos ahora al rato pero no son las que yo pensé que había visto pero eran estas ay la policía me están siguiendo ay jorge porra ay jorge acelere la policía sos me están siguiendo sos ponganle como ponganle de camionero loco y váyanse de ahí písese písese que me están siguiendo la persecución ah pero ay la policía trae esas paredes uy no sos uy no me alcanzo me alcanzo ah me alcanzo me pegó la multa no mil grandes se me quito todo por esa camioneta no se me quito ese camino este viaje se va a llamar el viaje de los locos el viaje de la ruta loca la ruta ma la ruta ma se debe de la ruta se debe de la ruta bueno al final cabo pues ahí me estrellan no me gustó para ahí me estrellan y con la camioneta pues ya me estrellan al final cabo pues también toco pedir eso así que pues bailas que se haya y le sujeto la policía como si pasa pareja se pasó en límite porque el día contra ella incluso que el juego ahí con la policía Se pasó esa vaina, atraviesa esa vaina y me deja vaina, no hay quien escape de eso, cuando le pone el ojo, le pone el ojo y le pega a su multa, le zarpa a su multa, sí o sí, eso obligado se la pongo, es que corriendo, si me voy a escapar y no, hay otra vez, hay otra vez, hay otra vez, una persecución, eso es, córrales ellos, córrales, no te lo saco diciendo la policía, no, 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 por la culpa de Carlos Rojo me alcanzó la policía, uy, si me puedo escapar, me estoy escapando, uy, me estoy escapando, está en verde, pero aún es así, pero ¿sabe qué? Ah, ¿qué hago? Sí, escapes, 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 ay, no, después escapar de la policía aquí, ¿qué me diría? Aunque me quede sin camino ya, uy, me escapé, bueno, a costo de qué, a costo de una estrella, pero te escapaste, no, quedamos listo eso, escapaste, ay, si usted ve a mi cara así, re, 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 yo me lo he dicho, bueno, vamos a darle reversa aquí, bueno, entonces, gente, se puede escapar de la policía en las persecuciones aquí en Troc Simulator USA Evolution, ahí, papá, vamos a regresar aquí, vamos a regresar aquí, ah, pero es que este camión, vamos a tener que ya no es de carro, ya lo más imposible lo hicimos, era escapar de la policía y lo logramos, papá. Bueno, ¿por qué fue eso posible? Porque la carga que trae de manera carga muy pesada que dijéramos, así que les cuidamos, acelerado, acelerado, y pues bueno, ve, yo veo ese como un parpadeante, esa donde la pareja está ahí parpadeando, cuando silencio. Ay, ya la puse otra vez ahí, esa ahí sí no vamos a hacer ningún amor, porque vean que ahí está el cárter que dice escapaste, vamos a ver qué pasa si le damos ok, vamos a darle ok, bueno, no pasa nada si le damos ok ahí hay cartel de que escapaste. Mira, mira el reguero que yo dejé aquí en carretera, vean, eso qué será, bueno, se hace una llanta, se ve que está, ahí se derramó nuestro estrellón que me metí yo ahí, vean, ahí quedó marcado el tono. Bueno, si esa gente, si el policía es a patrulla, si tomó las placas, pues vayas, ahí sale, ahí sale el buscado, ahí se pide. Ahí después la licencia sale, licencia tal, el buscado por tales 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 multas, ay, ay, el buscado por todo. Ay, me pasa ese emáforo, pero es que, ay, ya sé qué es lo que pasa, no puedo frenar al mismo tiempo, con el freno, con el freno motor y el freno de, 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 ah, digamos, así, bueno, el freno de pedal, joder, no puedo frenar al mismo tiempo con ambos frenos, aunque sí se presionan, pero no se frenan al mismo tiempo. Bueno, ya nos pasamos ese emáforo, llegámonos, aunque no me entusifiero multa, ya sea, pues en verde, déjame una travesa. Bueno, direccionales. Vea quién, quién diría, si un día de tal, no, cuídase como tan extraño, no, eh, pues, loco, extraño, y bueno, y extrañado, porque eso no sé de todos los días. Un, que leen a usted, dos persecuciones en un solo viaje, poder, usted sí estaba pasado, ¿no? Ah, bueno, ahora sí, vamos, dice autoparqueamiento, no, no va a ser autoparqueamiento, vamos a ir a estacionar normalmente, anda aquí, ¿dónde está la leche? La leche, la leche. El carro, la leche, yo puedo... La leche, la leche. La leche, la leche, la leche. Bueno, anda aquí a estacionar, pues, esto. Ay, 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 ay. Bueno, ¿cómo hace para ir hasta allá? Pero no tengo idea, tocar a la rechadera, o sea, de aquí, o sea, que, del barrio, no, aquí, este caso, y ya. Esta inhalada, llama, escape de la policía, en un trozo, en un trozo, ahí, o sea, evolución. Primera vez que hago eso, sinceramente, primera vez. Y primera vez que me va, como, en un viaje, me va, como, tan estrello, pues, aquí entro en su método de luz a la luz a la luz a la luz. Primera vez que me, que me, que me pongo tan loco aquí. Me estrello. Esto, de mi pasa esto y pasa lo otro. Primera vez que viaja, sinceramente. Pero bueno, estuvo bueno el viaje. Estuvo bueno. De ahí les ha mostrado, de ahí ya les enseñé que si se puede escapar, que nada es imposible, nada es imposible en esta vaina, si, oye. Y listo. Bueno, distancia, conducidas, bueno, 501 kilómetros, mil, ni que millas, o dice que no estaba y no están millas. Y recompensas, 3.990. Penalización por tiempo, menos, ajo de madre, menos 1.995. Bastante. Penalización por daños, bueno, menos 3.99. Trabajos terminados, 10.000 de experiencia, 901 daños, 100.000 de experiencia, Bonus no daños, 0 experiencia, Bonus aparcamientos, 150 de experiencia, y listo. Total, 1.150 de experiencia, vale, ok. Y ya vamos a poner aquí. Ya vamos a ver donde, ya vamos a decir malta, pero yo se me va a parquear por aquí, Mucha error, esta es una vez, nos parquemos allá a la Belperter Peterbilt 360, no sé si ya sea el 360, no he visto Ay, eso es eso que lo raspe, lo rayé y ahora somos de los que miramos hasta allá Listo, ahí Listo Y apagamos luces Y el motor Y listo Y bueno amigos y amigos muchachos y muchas gracias Nos vemos en un nuevo próximo, hasta la próxima y que se den muy bien Recuerden, tengan todos un gran programa, pero gran saludo Y les deseo lo mejor, como siempre, se los desean Bye Y que se den muy, muy bien Bueno y espero que les haya grabado este recorrido Ay papá Pero hey, las risas no faltaron, eh Chao colombiano, estoy contigo ¡Oh colombiano, estoy contigo! ¡Oh colombiano, estoy contigo! ¡B plantá, no! ¡Oh colombiano, estoy contigo!